Amigos, ¿el mundo azteca sigue existiendo? Seguramente vas a decir que no, porque se acabó hace 500 años cuando los españoles conquistaron a México. Aunque algunos digan que España no existía, está mencionada 60 veces en las cartas de relación Hernán Cortés, al rey de España. Y si era España, por eso le pusieron a esto Nueva España. Te preguntaba si tú crees que el mundo azteca sigue existiendo, seguramente dirás que se acabó. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que el mundo azteca en realidad eran dos? Uno sí desapareció, era el mundo físico, eran las calles, las casas, las pirámides, todo eso desapareció. Pero hay un segundo mundo que en caso de ser real, nunca dejó de existir, nunca ha desaparecido. Estamos dentro de él y está ahí porque es el mundo azteca paranormal, el México paranormal. En este video yo te voy a invitar a platicar sobre esas entidades que están en nuestro México y están en el mundo. Tú puedes creer en ellas o no. Los que creen en ellas son los que se van a hacer limpias a Catemaco. Y creen que alguien les hace mal de ojo o que hay un nagual siguiéndolos. Los que no creen lo ven como algo muy interesante porque lo es. Esta es una historia increíble. Chaneques, naguales, la llorona, las entidades paranormales del inframundo y del cosmos. Las bolas de fuego que se ven en los campos. Los animales que de repente te siguen y según algunos podría ser el nagual de alguien que te está siguiendo. Te invito a un mundo fantástico y fascinante por ese mundo terrorífico, pero enigmático, maravilloso, que investigué para ti en este libro que pongo ahorita en tus manos. Acompáñame al México paranormal. En este video vamos a hablar de criaturas, de seres espectrales que conviven con nuestro mundo pero están realmente en otro, en el mundo paranormal. El mundo paranormal es una de las áreas más fascinantes del secreto azteca. Un mundo habitado por seres que nos dan ñañaras, pero que aunque no creamos en ellos, nos erizan la piel solo de pensar en ellos. Vámonos hacia el pasado. Estamos en el año de 1507, aquí en Tenochtitlán. Bueno, aquí no es realmente Tenochtitlán, Tenochtitlán es allá. Aquí es la colonia Nahua, que en realidad era la costa del lago de Texcoco, entre Chapultepec y Popotla. O sea, estamos al lado del agua. Estamos en el año de 1507 y el emperador Moctezuma Sokoyotzin realizó el último ceremonial de fuego nuevo. Habían pasado ya nueve veces en que se cumplía este ciclo de 52 años, una cifra cósmica para los mexicas y para todos los pueblos del mundo mesoamericano. Esa noche, el emperador Moctezuma, con toda una procesión, subieron hacia lo alto del Cerro de la Estrella, Huizashtepetl, el Cerro del Huizache, donde hoy se sigue celebrando este ciclo cósmico con el Cristo de Iztapalapa. Los Huizaches son unos árboles con muchas espinas, en la total oscuridad. Cuando llegaron a la cima, donde está este templo que el propio Moctezuma mandó hacer, el Ayaujkali, la Casa de las Tinieblas, se quedaron en la negruda total observando el cielo, esperando qué pasaba con esas estrellas pléyades y con Aldebarán. El Señor de la Oscuridad. Si se detenía, significaba el final del tiempo. Que se iba a acabar el mundo, que iba a venir algo como el Apocalipsis, o peor que el Apocalipsis. Entidades del cosmos llamadas Tzitzimime, unas mujeres con cabellos ensortijados, cabellos enredados, que tenían rostros de caracas, cuerpos de esqueleto, empezarían a bajar del cielo. Como las Valkirias en la mitología de los vikingos, o como los demonios que aparecen en el Apocalipsis. Todos estaban en ascuas, ¿qué sucedería? Pero al final de cuentas, las estrellas continuaron su curso y todos respiraron tranquilos. ¿El por qué le tenían tanto pánico a estos periodos de 52 años? Esto te lo explico en otro video que está en la descripción de este. El secreto del fuego nuevo, el secreto azteca, es algo que tiene que ver con las matemáticas y con la Matrix del Universo. Todos los pueblos de Mesoamérica tenían un culto enorme a las matemáticas. Pensaban que las matemáticas gobernaban al Universo, especialmente el número 13 y el número 20. ¿Por qué eran tan sagrados? Eso es tema del otro video. Y todo lo que te acabo de decir aplicará exactamente igual ahora que en 2027 va a ocurrir el siguiente fuego nuevo. Ahora toca el décimo fuego nuevo desde ese de 1507. Esperemos que no se acabe el mundo. Aquella vez no se acabó y cuando vieron que pasaban de largo las pléyades, entonces empezó el festejo. Ya podían prender otra vez el fuego. ¿Pero de dónde iban a sacar ese fuego? Ah, para eso tenía Moctezuma a un prisionero sobre una piedra. Y en el pecho de este hombre estaban usando maderos, friccionándolos para que se prendiera una llama. Con esa llama, una vez que se prendiera, le tocaba perder el corazón a esa persona. En ese fuego se encendería una fogata ahí en lo alto del cerro de la estrella. Y de ahí todo el mundo a agarrar sus antorchas, prenderlas y bajar de nuevo al mundo. Con ese fuego nuevo a encender las calles de las ciudades, las casas y cada nueva luz era realmente nueva. Pero ahora te voy a contar la parte más oscura. El México paranormal en toda su extensión. Se rompería la membrana que separa al mundo sobrenatural del mundo real. Terminaría el quinto sol, que es el que estamos viviendo. Y comenzaría el proceso para el nacimiento del sexto. Que no necesariamente vamos a estar nosotros los humanos. Cada nuevo sol de los aztecas estaba habitado por una diferente humanidad. En la realidad científica, el mundo estuvo habitado por otras especies, no de humanos, sino de homínidos. Homo erectus, Neandertal, Paranthropus, etc. Somos los únicos que quedamos de todas esas especies de homínidos. Pero antes de la llegada del sexto sol, la Tierra pasaría por un periodo de enorme oscuridad y fatalidad. Semejante al apocalipsis que está en la Biblia. Criaturas que normalmente pertenecen a la dimensión espectral, que no son visibles y que están por lo general separadas de nuestra realidad. Aparecerían en este mundo. Los aztecas las llamaban chichimime. La palabra significa las de cabello enredado, según Gillingham Olivier. Eran los planetas que al romperse la membrana de separación de nuestra realidad, en los cinco días últimos del año. Porque para los aztecas el año debía de acabarse en el día 360. Los últimos cinco eran un error de la matriz. Se guardaban en sus casas y era cuando pensaban que esas criaturas deambulaban por la ciudad en las calles. Criaturas semejantes a la Llorona. Mujeres descarnadas. Esqueletos vivientes. Pero ¿quiénes eran ellas las protagonistas del México paranormal? Y siguen aquí, en los anales de Coutitlán viene su historia. Los 400 mixcoas, las estrellas, cayeron en manos de Iztpapalotl, esta mujer de la oscuridad. Iztakmixcoatl, llamado también Mixcoaxocoyotl, se metió dentro de una biznaga. Y ahora verás lo sobrenatural que son las biznagas. Las biznagas que ruedan por los desiertos y que a veces se prenden en fuego. Y son las bolas de fuego que algunos llaman brujas. Iztakmixcoatl se metió dentro de la biznaga e Iztpapalotl allá lo persiguió. Pero Mixcoaxocoyotl salió de prisa, luego flechó a Iztpapalotl e invocó a los 400 mimixcoa, las estrellas del norte, y también la flecharon. Mixcoaxocoyotl es la serpiente nube, o sea, la vía láctea. Mixcoaxocoyotl es el dios que los tlaxcaltecas llamaban Kamaxtli. Juan Bautista entrevistó a un indígena llamado Juan Téton. Este hombre era de un lugar llamado Mishmaloayan, cerca de Tula, en Hidalgo. Agarró a los que los españoles acababan de bautizar y les sobaba la cabeza para desbautizarlos. Y les dijo la siguiente profecía tétrica, que es el apocalipsis de los aztecas. Se llama Anales de Juan Bautista por Juan Bautista Pomar, descendiente de la casa de Texcoco del reino Zahualcóyotl. Desde entonces, esta entidad juró venganza. Por eso le tenían tanto miedo. ¿Qué representa realmente esta mujer Ispapalotl, la Tzitzimime estrella, o la máxima entidad de las sombras? Luis Reyes García explica que este pasaje podría referirse al temor que tenía este hombre Juan Téton, porque ya venía el lobo ciclocósmico en 1559, como el que va a venir en 2027. Te dejo a ti creer si va a pasar algo o no. Eso es si crees en el México paranormal. Si vas a hacerte limpias, entonces crees en esto. Lo que este Juan Téton decía es, ya saben lo que decían nuestros abuelos, que cuando se atara la cuenta de los años, el chiumolpili, el fuego nuevo, se iba a oscurecer todo y bajarían la zitzimina. Y se comerían básicamente a todos, causando antes peste, destrucción, enfermedad, desasosiego y temor y guerra. Y entonces habría una transformación de la gente. Decía Juan Téton, porque ya no falta mucho para que ocurra este milagro. Y si no creen lo que les digo, de cualquier manera se van a transformar. Abra hambruna, guarden los guajolotes, guarden el papel de la tierra, el jaltomate, el hongo de los árboles, el cabello de los chilotes. Y cuando los vea la Tlantepol Simama, les tendrá miedo. A un quimati in quito tigüe in to kol guani. En los 20 himnos sacros de los nahuas, Fray Bernardino de Sagún coloca uno donde se dice que esta Iztapalotl es nada menos que Tlaltecutli. En su libro, Introducción a los cuentos y mitos nahuas de la Sierra Madre Occidental, Elsa Siem dice que esta mujer, Tlantepo Silama, es Iztapalotl, la mujer mariposa de Obsidiana. Dice que cuando llegaron los españoles, uno de los líderes de Tlaxcala, Mashish Kaxin, consultó a esta tzitzimime, a esta hechicera del cosmos, y ella le recomendó aliarse con los españoles. Pero ¿quién es esta entidad misteriosa de la que habla este Juan Tétton, Tlantitepo Silama? Es una diosa que casi no aparece en ningún libro. Pero está mencionada, por ejemplo, en los libros de Antonio de Saavedra y Guzmán, de 1599. Y aparece como una hechicera cósmica, una bruja sobrenatural. Chinech, Anilitia y Cone. En mi libro secreto azteca, te platico todo esto con mucho más detalle. Pero ahorita vamos a hacer un recuento muy rápido. Porque cuando camines de nuevo por la Ciudad de México, o por cualquier otra parte de México, vas a estar caminando en el México paranormal. Al final de este video te voy a contar la horrible historia de Tlaltecutli, la madre tierra, y por qué quiere vengarse de todo el mundo. La culpa es de Quetzalcóatl, que tampoco es tan bueno. Él es también parte del México paranormal. Así que según Fray Bernardino de Sahagún, Elsa Siem y Guilhem Olivier, esta mujer, Ispapalotl, una chichimime, una entidad del mundo sobrenatural, es a su vez Tlaltecutli. Y por lo tanto es la que tú ves en las monedas de 10 pesos, donde está el calendario azteca. Porque el rostro que está en medio del calendario azteca, lejos de lo que tú puedas pensar, pues se le llama la piedra del sol, en realidad es la tierra y es mujer. Si vas al Museo del Templo Mayor vas a ver cómo está ahí la gran Tlaltecutli, lista para devorar tu corazón, lista para devorarte a ti, porque está hambrienta. Tengo un amigo que dice que vio chaneques durante una guarapeta que tuvimos. Le pregunté cómo eran, porque él decía que los estaba viendo. Me dio un trancazo en la cara. Se parecía a la entidad en la que creían los antiguos ucranianos eslavos, Lechi, el espectro de los bosques, que cambiaba de tamaño cuando no lo veías aparecía detrás de tu espalda. Así son los chaneques. Los chaneques eran seres del inframundo. De un metro de altura, tenían los pies al revés. Cuidaban los bosques. Yo te pregunto, ¿alguien puede verte desde lejos? ¿O alguien puede desde lejos afectarte? Eso es lo que es la base del México paranormal, si tú lo crees. Y es algo que se tiene que investigar. Te pregunto por qué un tema de una novela que estoy escribiendo es el México paranormal. ¿Alguien que te hace una hechicería en Catemaco debería o podría ser alguien sancionado por la ley? Si realmente te afectan, ¿existe realmente esta comunicación paranormal? Habría que preguntarle a Jacobo Greenberg. El Nahual es una parte fundamental del México paranormal, del secreto azteca. Nahual es una proyección de ti mismo, una proyección remota de tu propia entidad, una versión espejo de ti que puede vivir en el bosque, como un murciélago, como un perro, como un lobo, incluso un gato. Y te transmite cosas y tú las captas en los sueños y no sabes de dónde vienen. Ese Nahual tuyo está por ahí y ojalá nadie le vaya a disparar. Para los aztecas, si tú ves un animal que te viene siguiendo, incluso un ave, y tú le dices, oye, qué bonito, cuidado, puede ser alguien que te está siguiendo. Se dice que en la Ciudad de México también puedes ver un murciélago. No es Batman, se llama Camasotz. Sotz es de hecho un murciélago en maya. La palabra llegó hasta el centro de México y se llama Camasotz. Tzinacan es murciélago en náhuatl. Los guerrilleros, durante la guerrilla contra Maximiliano y los franceses, se llamaban Chinazos por la palabra Tzinacan, murciélagos, porque atacaban como murciélagos. Camasotz, que se dice que deambula por la Ciudad de México en las noches, vuela por encima de tu cabeza, es el acólito de Miqulantecutli, el señor de plano del inframundo, el reino de los muertos, la muerte en sí. Entonces, cuidado con encontrarse con Camasotz. Claro, todo esto es para los que crean en esto. Depende de qué tan supersticioso eres. Otro amigo, mi queridísimo amigo, Víctor Hugo Mondragón, en su rancho en Senguio, Michoacán, me ofreció un viaje de hongos para poder ver a los chaneques. La palabra tlatlatilistli, que significa secreto, y que como imaginarás es una de mis favoritas, aparece en un misterioso tratado de hechicerías y sortilegios escrito por Fray Andrés de Olmos. Sientes que son los que te acosan en los lugares oscuros como aquí. El México paranormal está lleno de cosas. Las personas que murieron pero no han podido llegar a su destino los llamaban tlapehuiloni. Y tenemos a la reina del mundo paranormal, la llorona. La llorona es la derivación de la diosa Xtabay de los mayas y de las entidades cihuateteo de los mexicas. Para los aztecas había otra mujer que era la espaldilla. Un ser que vive en los basureros y que está deforme, que se mueve contorsionándose y que tiene pelos en las piernas. Estaba Macihuatl, que era una mujer que había sido castigada por Tlaloc por portarse mal. Y desde entonces vaga en las calles y seduce a los hombres y de repente les muestra su verdadera cara. Es la cabeza de un caballo. Siguanaba viene de la palabra cihuatl, mujer. Por eso la protagonista de Secreto Azteca se llama Silvianaba. Es una entidad que puede aparecerse en tu vida como una mujer normal, joven, moderna, pero que te quiere manipular. Aquí está. Aquí vienen los hechizos que le dijeron a él y que tal vez se siguen practicando. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que son algo real o no? Lo investigamos en Secreto Azteca. Las bestias del México paranormal en el secreto azteca. Había búhos humanoides, la catecolotl, eran los que te avisaban si ya te ibas a morir. Había un dios llamado Coyolteotl, el dios Coyote. Este dios también tiene que ver con los nativoamericanos que viven en Arizona, Nuevo México, Colorado, Utah. Navajos, Hopis. Creen en un dios llamado Coyote, que básicamente es un engañador, pero es divertido. Sobre este hablamos en otro video, porque fue el que le dio el nombre a Nezahualcoyotl. El protagonista de Secreto Azteca tuvo que escapar de los peligros cuando mataron a su papá y ser como un Coyote travieso, como el lazarillo de Torres. Pudo sobrevivir y crear el imperio azteca. Esto y mucho más es el México paranormal. El México mágico que investigamos para ti en Secreto Azteca. Tienes en Sanborns, Gandhi, Porrúa, Palacio de Hierro, Liverpool, Casa del Libro, El Sótano, El Péndulo, Amazon. Lo tienes narrado con la voz de Víctor Manuel Espinosa, el mejor actor de doblaje. 14 horas en audio para que lo escuches en el carro mientras manejas, mientras cocinas, mientras estás en el gimnasio. Hay muchas más entidades en el México paranormal. Y quiero platicártelas todas, pero duraría mucho este video. Yo te platico todo aquí en Secreto Azteca. Una de las partes más misteriosas del México paranormal es la existencia de gigantes. De hecho, en la época de la conquista, los llamaban Kinametsin. Hay quienes creen que esto está relacionado con Sasquatch, el Yeti, que se han identificado con una especie de homínido que realmente existió, el Gigantopitecus. Pero el último que se sabe se extinguió hace 100.000 años. Los Tlemoyotl, mosquitos de fuego que se te aparecían en las noches. Te envío un abrazo enorme desde Tlatlali, Nahuac. La dimensión de los secretos. Gracias por ver este video y no te vayas a perder los que siguen. Suscríbete con notificaciones y ponle a seguir a mi perfil. ¡Suscríbete con notificaciones!